Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será que es un día uno. Si nos dejan, ahí te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, a la luz, con las nubes, te reaccionemos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será que es un día uno. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.